qué tal amigos de youtube el día de hoy les presento acá lo que es el CODIS HOME estoy dando su pequeño mantenimiento que es lo que hago para su mantenimiento pues simplemente limpio cristales limpio cristales saco una cierta cantidad de agua que más o menos un 35% del agua que tiene aquí tengo ya la que voy sacando y vuelvo a rellenar ya relleno con agua limpia y así quedaría el mantenimiento de este acuario si a ustedes les gustaría saber y ver un video completo de cómo darle mantenimiento a cada acuario aquí tengo los demás pues no se olviden de compartir y comentar en la parte de abajo denle me gusta, suscríbanse, nos vemos a la próxima